A continuación vamos a ver a Javier enseñando a abrir una caja de DVDs. ¿Es una caja? Bueno, no sé qué será pero... No sé, no se puede... A ver, vamos a ver, es importante. Esta poronga está... Esta poronga, poronga, poronga. Tiene la caja de DVDs. Y la caja de DVDs. Y la caja de DVDs. Y la caja de DVDs. ¡Gracias! Fue! Caja de... Fue! 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 Amor es importante.